Hola, soy Alejandro Arriaga, alumno de Eficiencia Energética y Energía Solar del segundo año y voy a explicar cómo hacer el certificado energético de mi vivienda. A continuación, lo primero que tenemos que hacer es identificar la localización donde está el edificio. Si fuera para un cliente, rellenamos los datos del cliente y nuestros datos, que somos el técnico certificador. Es muy importante poner la referencia catastral, que la podemos localizar poniendo en Internet el catastro, en la sede electrónica, buscas tu calle y te vienen todos los datos bien referenciados. Una vez tenemos los datos administrativos, pasamos a los datos generales, donde tenemos que guiarnos también de la página del catastro que hemos mostrado antes, para saber el año de construcción y los metros cuadrados que tiene la vivienda principalmente. Luego, añadimos una imagen del edificio y un plano de situación. En la demanda diaria de agua caliente sanitaria, viene, la podemos buscar aquí, os lo voy a enseñar, que el criterio de demanda es de 28 litros por día y según las personas que hay en la vivienda. En mi caso, como vivimos 3, pues salen 84 litros diarios. A continuación, una vez rellenados estos datos, pasamos a la envolvente térmica y aquí tenemos que detallar todos los datos de la vivienda. Empezamos por la cubierta. En nuestro caso se trata de una cubierta que está en contacto con el aire, que está inclinada y unidireccional. Lo que tenemos que ir haciendo una vez vamos rellenando los datos de la cubierta, el muro, el suelo y la partición interior, es rellenar la cubierta y darle a añadir. Y entonces se nos añade una pestaña a la izquierda. En el caso del muro, hemos puesto el muro de fachada, que tiene unos 20 metros cuadrados de superficie y la fachada es de doble hoja con cámara y está ligeramente ventilada. El edificio está con una orientación oeste y no tenemos patrón de sombras, no hemos sabido localizarlo bien. Hemos determinado el muro trasero, que es similar al muro, a la fachada principal, lo que con orientación este. Y luego tenemos otro muro sur, que tiene las mismas características, pero con una mayor superficie. Si vamos pinchando en los desplegables, nos encontraremos todos los datos que hemos rellenado anteriormente para poder realizar la buena explicación del proceso. Pinchamos en el hueco y aquí nos sale el hueco de la fachada. Ponemos todos los datos que nos pide en parámetros característicos del hueco. Puede ser estimado o conocido. Esto se trata de las ventanas. Es decir, si tenemos todos los datos concretos, podemos darle a conocido, pero para nosotros no es mucho más sencillo realizarlo en estimado, sabiendo el tipo de vidrio y el marco que tiene, que son metálicas sin rotura de puente térmico. En el caso de tener rotura con puente térmico, sería un edificio mucho más eficiente. En nuestro caso, no va a ser muy eficiente, ya que la construcción es antigua. En el hueco trasero nos encontramos lo mismo, con una ventana y nada, se trata de rellenar las características y ponemos que aquí en el multiplicador ponemos el multiplicador significa el número de ventanas que tiene en la fachada. y en el muro sur, en nuestro caso, no tenemos ningún tipo de ventana. Tenemos la medianería norte que se trata de un tipo de muro pesado mayor o igual a 200 kilogramos partido de metro cuadrado y con una superficie de en torno a 43 metros cuadrados. Y luego, las particiones del interior de la vivienda son particiones verticales con una superficie de 7,5 metros cuadrados y las propiedades térmicas no hemos sabido determinar concretamente qué tipo de propiedades térmicas por lo que las hemos puesto por defecto para que nos salga una transmitancia térmica de 1,44 vatios partido de metro cuadrado por kelvin. A continuación, una vez tenemos relleno en la envolvente térmica, nos vamos a instalaciones. Aquí determinamos el tipo de instalación que tiene la vivienda donde nuestro equipo de agua caliente sanitaria se trata de una caldera eléctrica y nos marca aquí por defecto ya el porcentaje que tiene de rendimiento y la superficie que va a cubrir. Nuestra calefacción también se trata de una calefacción eléctrica va mediante equipos de rendimiento constante lo que conocemos habitualmente por radiadores y tiene un rendimiento según el fabricante de en torno al 89 o 90%. Y la refrigeración, en nuestro caso tenemos una máquina frigorífica conocida vulgarmente como aire acondicionado y tiene una antigüedad en nuestro caso la máquina frigorífica es del año 2002 por lo que marcamos la franja de entre 1994 y 2013. A continuación, una vez tenemos las instalaciones rellenas le tenemos que dar al botón de calificar el proyecto y nos sale la calificación del proyecto que como vemos al ser una instalación de una antigüedad media la calificación energética que tenemos es la más baja que existe. Nos sale que tenemos 119,7 kilogramos de CO2 partido por metro cuadrado. Añadiendo unas medidas de mejora mejoramos casi en 20 en 20 puntos los datos pero seguimos teniendo la calificación energética G. Lo más importante para mejorar el aislamiento del edificio sería invertir en instalar nuevas ventanas con rotura de puente térmico lo que hace que que no deje pasar el frío ni el calor del exterior al interior de la vivienda. Y nada esto es el programa CE3X y así se realizaría una certificación energética de cualquier tipo de vivienda. Gracias.